Hola amigos, vamos a empezar la clase de hoy. Hoy estaremos hablando sobre la rutina. Entonces vamos a combinar conocimientos de clase 16 que fue acerca de las acciones o verbos y clase 17 que fue acerca de las horas. Entonces si no han visto esas todavía, sí les recomiendo mucho que las vean antes de ver este video. Bien, además estaremos viendo un poco de vocabulario extra, por ejemplo los días de la semana y les estaré explicando un poco sobre la estructura de las oraciones. Bien, entonces comenzamos con los días de la semana. Lunes será Getseovi. Getsuyoobi Recuerden irlo repitiendo. Martes Kayoobi Kayoobi Miércoles Suiyoobi Jueves Viernes Mokuyoobi Viernes Kinyoobi Voy a moverles un poco esto para alcanzar a recorrerlo. Sábado Sábado Doyobi Domingo Domingo Los repetimos Los repetimos Getsuyoobi Getsuyoobi Lunes Kayoobi Martes Suiyoobi Miércoles Mokuyoobi Jueves Kinyoobi Kinyoobi Viernes Doyobi Sábado Nichiyoobi Domingo Si se dan cuenta, pues todos son iyoobi y nada más vamos cambiando lo del principio. Después que veamos la serie de Kanji, pues vamos a practicar con estos también. Haitsugi Siguiente Vamos a intentar hacer una oración. Por ejemplo, vamos a utilizar este verbo que era despertarse. ¿Recuerdan cómo era? Okimas Y vamos a utilizar esta hora, que serían las 7 am. Entonces, lo que queremos decir ahora es, los lunes me despierto a las 7 am. Entonces, primero voy a empezar por decir los lunes. Lunes se decía Getsuyoobi. Ahí. Entonces, comienzo por Getsuyoobi Ni. Ahorita les explico eso. Getsuyo. Getsuyoobi, que es el lunes. Y aquí le voy a agregar la partícula Ni. Entonces, ahora tengo el equivalente a lo que diríamos en español los lunes, o el lunes. Getsuyoobi Ni. Ahora voy a decir 7 am. ¿Recuerdan la clase de ayer? Si queríamos am, primero decimos el am, que será Gosen. Y luego las 7. ¿Recuerdan? Shichiji. Shichiji, el número 7. Y luego hora. Giji, como si dijera 7 horas. A-M. Pero ahora le vamos a agregar, para poderlo conectar con la acción, le vamos a agregar el Ni. Otra vez la partícula Ni. Y me falta la acción, que es despertarse. Okimasu. Y ahí ya terminamos la oración. Getsuyoobi Ni. Getsuyoobi Ni. Gouzen. Shichiji Ni. Okimasu. Los lunes. O el lunes. Me despierto. A las. Siete. A-M. Entonces aquí. Les voy a poner en diferentes colores para que los distingan. Getsuyoobi. Es el lunes. Gozen. Es el A-M. hichiji son las siete okimasu es despertarse o me despierto en este caso y aquí estamos utilizando la partícula ni dos veces para situarnos en esos tiempos que estamos hablando por ejemplo para situarnos en los días específicamente en el lunes para decir que en ese día ocurre algo y a la hora también a esta hora en específico las partículas no tienen traducción literal porque dependen mucho del contexto pero si nos ayuda pues a ubicarnos un poquito esto pues lo podemos utilizar entonces los lunes me despierto a las siete am vamos a hacer otro ejemplo supongamos que yo quiero decir que es lo que hace esta persona de aquí a esta hora por ejemplo digamos que se llama Kimura Kimura hace la limpieza o los quehaceres los miércoles a las tres a las tres TM entonces primero voy a comenzar por la persona de la que estoy hablando mi oración va a empezar con Kimura pero aquí después de la persona yo necesito un honorífico entonces le agregamos San Kimura San seguido de esto va a ir la partícula Wa que me indica tópico de la oración o sea que el tema principal aquí es Kimura San Kimura San Wa que lo leemos Wa Kimura San Wa y después ya haríamos la oración justo como la veníamos haciendo en los ejemplos anteriores coloco el día miércoles Suiobi y después ni la partícula ni Suiobi ni PM gogo las tres sanji para indicar que a esa hora sucede partícula ni sanji ni y ahora sí el verbo hacer los quehaceres o hacer la limpieza kaji o shimasu entonces Kimura hace los quehaceres los miércoles a las tres PM nos queda Kimura San Wa Suiobi ni gogo sanji ni kaji o shimasu Kimura San Wa Suiobi ni gogo sanji ni kaji o shimasu bien entonces acá estamos agregando a la estructura que ya habíamos visto pues otra persona que no sea yo en este caso será Kimura San y agregamos partícula Wa para indicar que de esta persona se está hablando Kimura San Wa y después todo ya como lo habíamos visto anteriormente en los ejemplos entonces esto va a consistir de práctica hay que estructurar oraciones por ejemplo ahorita les voy a dejar una para que ustedes la hagan ahora vamos a decir los martes hago ejercicio a las 9 pm los martes hago ejercicio a las 9 pm bien entonces empiezo por primero definir el día que sería martes recuerden como era kaiobi voy a poner la partícula ni kaiobi kaiobi después el pm gogo las 9 kuji vuelvo a utilizar partícula ni para decir a las 9 kuji ni y la acción que era hacer ejercicio un un do un shi mas un do shi kaiobi ni gogo go kouji ni un do shi mas ¿Recuerdan aquí en un do shimasu? Sí es la sílaba wo, pero solamente pronunciamos o. Los martes hago ejercicio a las 9pm. Y otra vez tenemos los mismos elementos. Tenemos los martes. T.M. Kuji. Las 9. 2. 2. 2. 2. 3. 4. 5. 12. Bien. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues la estructura sí es un poquito diferente del español. Vamos a colocar el verbo al final. Hasta ahorita hemos hecho los ejercicios diciendo yo, ¿verdad? O sea, no estamos agregando el watashi, que es yo, pero se entiende que estamos hablando de nosotros mismos. Ahora sí quisiéramos hacerlo sobre alguien más. Esta va a ser la oración. Vamos a decir, Kimura, otra vez. Da un paseo. Los jueves a las 6 am. Entonces, esta oración, háganla, práctiquenlo y pueden dejarla en los comentarios o simplemente hacerla ustedes mismos. Pueden basarse en la estructura anterior, nada más cambiar los datos que les estoy dando. Y así es como van a ir ustedes haciéndose de más confianza para crear oraciones. Hasta aquí nos vamos a quedar por hoy. Recuerden revisar las clases anteriores, repasar sobre todo el vocabulario de los verbos, las acciones y las horas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye bye.